¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México. Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos, un domingo más a un nuevo vídeo. Hoy toca volver con la serie Vintage. Ya sabéis, esa serie donde repaso los mejores catálogos que Victorinox ha sacado a lo largo de su historia. Y atención, porque el catálogo de hoy es el mejor sin ninguna duda y el más recomendable de todos. De hecho, no llega a ser un catálogo, sino más bien es el perfecto manual para todo coleccionista que se precie. Os recuerdo que os dejaré un enlace para que lo podáis descargar en la descripción del vídeo. Y nada, vamos a ello. Hoy, el manual Victorinox del año 2008. Pero antes, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y como una imagen vale más que mil palabras, os pido por favor que leáis lo que pone debajo del logo de Victorinox. Que no es otra cosa que todo lo que se necesita conocer sobre las herramientas multiusos y cuchillería. Ese es el resumen, a grosso modo, de lo que vamos a encontrar, repito, en el mejor libro, en el mejor catálogo, en el mejor manual, hecho por Victorinox en toda su historia, para nosotros, los coleccionistas. Y es que todo el mundo tiene que tener este libro, sí o sí. No me demoro más, portada del libro, como estáis viendo, portada con ese herrero en la parte izquierda, que está en una de las fábricas antiguas de Victorinox, que yo visité, que posiblemente os estaré dejando una foto ahí, no lo sé. En la parte derecha tendríamos al fundador, a Karel Sener, y en la parte inferior derecha tendríamos, como no, pues las dos navajas que han hecho historia, ¿no? Como serían la navaja del soldado suizo, fabricada en 1891, y la navaja del oficial suizo, fabricada en 1897. Sin más, nos metemos dentro de este pedazo de libro. Tiene muchísima información, yo voy a ir parando donde yo crea que sea más importante, aunque, insisto, tenéis que leerlo sí o sí, si sois coleccionistas de la marca. Vamos a pasar, y aquí nos explica un breve, hay un breve glosario, un breve índice, digamos lo mejor, índice. En la parte izquierda, en la parte derecha, nos explica un poquito algo sobre la historia de la marca, y en la parte inferior derecha veríamos el poblado de Switch, que es donde está la fábrica de Victorinox, ¿vale? Seguimos pasando, y esta página que vais a ver va enlazada con esto, ¿no? Una breve reseña sobre la compañía de Victorinox. A grosso modo, sin hacer mucho spoiler, a la derecha tendríamos el fundador, Karel Sener, ¿vale? Que le puso el nombre a la empresa Victorinox por su madre, que sería esta persona que estáis viendo aquí, Victoria, ¿vale? Victorinox, muchos sabréis que viene del nombre de Victoria, de la madre de Karel Sener, y de Inox, de inoxidable. Dicho esto, pasamos, seguimos viendo, o seguimos, nos sigue contando más cositas acerca de la historia de la marca. En la parte superior izquierda veis la fábrica, la primera fábrica donde comenzó todo, yo estuve delante de ella, de hecho, no sé si os pondré alguna foto por ahí, pero también tengo fotos con ella. Y luego, aquí en la parte derecha, vemos algo súper importante, y es el primer catálogo que Victorinox sacó de sus productos. Como estáis viendo, no se llamaba Victorinox, se llamaba Karel Sener, ¿vale? Karel Sener, y nos dice que Suits, Suits, pronunciado, sería, digamos, el condado, podemos decirlo, y luego, obviamente, la fábrica está en IBAJ, ¿vale? Pero todo es Suits. Vamos a pasar, y aquí veríamos, bueno, pues los primeros cuchillos, las primeras herramientas de cocina que Victorinox fabricó para la venta, o que Karel Sener fabricó, y de esta manera comenzó su andadura. Y ojo, porque en la parte derecha, vemos los primeros modelos fabricados por Victorinox como navaja suiza ya, ¿vale? En el centro, o en la parte superior, veríamos una navaja que yo he tenido, y sí, he tenido, ya no tengo, que es el modelo Spartan, el primero modelo, digamos, Spartan que Victorinox fabricó, que por aquel entonces se llamaba 205. En la parte justo debajo tendríamos el modelo 240, y luego tendríamos el modelo 241. Pero sin ninguna duda, algo histórico, es el 205, la primera Spartan, o el primer modelo Spartan, digamos. Y aquí seguimos viendo modelos en los que ya les han metido tijeras, ya les han metido abrelatas, ya les han metido una argolla, veo por ahí, en el modelo 207. Bueno, esto es mejor que lo analicéis tranquilamente vosotros, y veáis este catálogo, que insisto, es el primer catálogo que Victorinox o Carl Senner sacó. Llegamos a un apartado súper, súper importante, porque en serio hay muchos coleccionistas, bueno, hay algunos coleccionistas que están empezando en esto, que no saben muy bien diferenciar la navaja suiza, o sea, del soldado suizo, de la navaja del oficial suizo. Y ahí en la parte izquierda tenemos un mapa, que yo cuando empecé en esto me estudié al 100%, donde vemos un poquito la evolución, no están todas, ¿vale? Pero donde vemos un poquito la evolución de estas dos clases de navajas. La navaja del soldado suizo estaría en la parte izquierda, como estáis viendo, en la parte superior veríamos la primera navaja del soldado suizo, que fue fabricada en cachas de roble negro, las primeras eran roble tintado negro, luego ya pasaron a ser de ébano, y evolucionaron hasta la penúltima, que fue esa Alox que estamos viendo al final, que ya sabéis que en el año 2008, justo cuando salió este catálogo, derivó en la New Soldier, ¿vale? Y en la parte derecha tendríamos la navaja del oficial suizo, donde empezó, como estáis viendo, con esta primera, que no llevaba ni siquiera el logo de Victorinox, y acabó siendo, digamos, pues una Spartan con la mayoría de evoluciones, podemos decir, que hubo tanto en la navaja del soldado suizo, como en la navaja del oficial. En la parte derecha también tenemos cositas muy importantes, ¿vale? Donde nos explica, en el lado más derecho, todos los logos, o casi todos los logos de la marca, ¿vale? El tema del desarrollo de la producción de cuchillería, bueno, eso es algo que ahora mismo no me importa mucho, pero sí es verdad que aquí tendríamos el desarrollo de la navaja del soldado suizo, donde nos explica las diferencias de las navajas del soldado suizo que vemos en la izquierda, y en la parte más inferior, el desarrollo de la navaja del soldado, perdón, del oficial suizo, donde, con esas fechas, con esos años, nos explica la evolución en cuanto a la navaja del oficial suizo. Como estáis viendo, que se me fue. La primera nos dice que las cachas de madera, que eran cachas de madera que pesaban 144 gramos en 1891, luego ya en 1908 eran de cachas de fibra, luego en el año 1961 a lo rojo, o sea, esto es súper, súper importante para que entendáis un poquito la evolución, tanto de la navaja del soldado suizo como de la navaja del oficial. 100% importante. O sea, esto tenéis que saberlo como coleccionistas de Vittorinos, ya que es lo principal. Vamos a seguir, y aquí vemos también algo muy importante y que me estudié cuando empecé, y es el marcaje, digamos, de las hojas, al menos para distinguir los últimos modelos que serán los más fáciles que nos encontremos. En la parte superior vemos los logotipos de las navajas de Vittorinos, donde antes del 2007 llevaría el grabado en el talón con la palabra Rosfrey, que muchas veces ya sabéis que decimos esta es Rosfrey, esta no lo es. Y en la parte derecha, después del 2008, llevaría el grabado Stanley. Esto nos remontamos a los últimos 40 años, más o menos. Si nos vamos más atrás, obviamente es un poquito más complicado datarlas. Entonces, ya nos iríamos específicamente a las herramientas, pero bueno, yo creo que gracias a esto ya tenemos muchas cosas hechas. En la parte derecha veríamos todas las herramientas y funciones que en ese momento Vittorinox incluía dentro de una Swisscham. Aquí pasamos, bueno, esto ya es los códigos de numeraciones para las navajas en cuanto a referencias y demás. Y luego, algo súper importante que yo me estudié de arriba a abajo, de principio a fin. Y es lo que estáis viendo en la parte derecha. El desarrollo de la Swiss Army Knife Vittorinox de 91 milímetros. Súper, súper, súper importante. Súper importante porque aquí tenéis los años donde la navaja Vittorinox cambió más cosas, digamos. Los años más importantes en cuanto a evolución de las navajas. Por ejemplo, en el año 1985, Vittorinox introduce el bolígrafo, el destornillador fino, el cincel para madera. En el año 1957, el mango de la pinza de aluminio. O sea, cambia aluminio porque hasta entonces era de níquel plateado. O sea, esto de la derecha, dejaros de guías, de vídeos míos, de documentos en páginas web colgadas donde te dicen cómo identificar una navaja Vittorinox. Esto es la documentación oficial que Vittorinox hace y saca oficial en el año 2008 y en base a esto ya podéis identificar la gran mayoría de las navajas que tendréis, ¿vale? Así que esto es lo más importante que Vittorinox ha sacado en cuanto a la evolución y el desarrollo de sus propias navajas y esto lo tenéis que saber de pe a pa. Es lo más importante. Luego habrá datos que yo he dado en otros vídeos o que hay gente que ha colgado en otras páginas o lo que sea. Muchas veces eso es en plan, oye, pues esto parece, aquello parece, pero lo más importante es esta parte de la derecha y que tenéis que estudiarla y saberla, como coleccionistas que sois, desde el año 1884 hasta el año 2005. Pasamos. Aquí, creo que aquí no me voy a parar. Aquí, parte primera, multiherramientas, donde nos cuenta, bueno, pues cosas diferentes que han ido haciendo, como son las SwissCard, las navajas en 7484. Bueno, no me voy a parar porque si no nos llevaría mucho este vídeo. Es verdad que en la parte izquierda también vemos los modelos que existían de Vittorinox. Vittorinox, 58, 74, 84, 91 y 100 y 111. Hasta entonces era así. Es verdad que faltan las de 93, pero bueno, fijaros, pone la palabra Wenger. A la derecha pone Wenger. Qué curioso. Seguimos pasando. Aquí nos habla de la Rescue Tool, porque además lleva un premio. Bueno. Más cositas por aquí. Nos habla de la Cyber Tool. Travel Lite. Esto tenéis que verlo con calma. Yo no me puedo detener porque si no el vídeo duraría muchísimo. Pero esto tenéis que verlo con calma. Para eso os dejo este documento para descargar. Seguimos bajando. Parte de Cuchillería Domestique Profesional. Bajamos un montón de cosas que nos cuenta. Aquí habla un poquito más de cocina. Informaciones técnicas. Donde aquí nos encontramos, por ejemplo, cómo se fabrica el acero que usa Vittorinox. El acero inoxidable para los cuchillos Vittorinox. Las porciones de aleación, el templado, el primer trabajo que se hace, el revenido, el pulido, el afinado. E incluso nos habla de los tipos de acero con los que Vittorinox fabrica sus navajas. Como estáis viendo aquí en la parte derecha. Nos explica qué tan importante es el carbono, el cromo, el molideno. Bueno, muchas cosas que obviamente tenéis que parar vosotros a estudiar. Nos habla también del acero inoxidable, de qué llevan vanadio, por qué llevan vanadio, de la dureza, 56HRC. Ya os digo, esto es lo más importante en cuanto a Vittorinox se refiere. Y aquí nos habla también de algunas herramientas en concreto. De las limas de metal, cómo evolucionaron. Primero eran de acero cementado, luego ya de acero inoxidable. El Philips, también los tipos de Philips, digamos, que hubo. Bueno, dos tipos de Philips que hubo. El módulo LED que llevaban las linternas. El bloqueo, por ejemplo. El bloqueo Liner Lock, ya lo llevaba aquí. La aplicación que hay que hacerle al sacacorchos para abrir una botella. Que mucha gente dice, es que hay que hacer así. Si no haces así, no abre. No, pues Vittorinox dice que no. Simplemente hay que meter el sacacorchos y tirar hacia arriba. No hay que balancear porque entonces es cuando puede romperse el sacacorchos. En la parte derecha, también importante, nos dice cómo cambiar nuestras cachas. Que hay gente que dice, es muy difícil. Pues ahí también lo tenéis en la parte derecha. Luego, tema de patentes y protección de marcas. Afilado, ahí lo estáis viendo. Y un montón de cosas. Aquí el índice alfabético. Y el final de este manual 2008. De todo lo que debéis saber y conocer acerca de las navajas Vittorinox. Al final, yo creo. No sé cuánto llevamos de vídeo. Casi 15 minutos, supongo. A mí se me ha pasado rápido. No sé a vosotros. El problema, digamos, lo tenéis vosotros ahora que tenéis que estudiaros este manual de P a PA. Porque es lo más importante que Vittorinox ha sacado para los coleccionistas. Donde nos habla posiblemente de las mejores multiherramientas calidad-precio que podemos llevar en nuestro bolsillo. Bueno, pues nada más gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta serie vintage y de este manual que no puede faltarle a ningún coleccionista de Vittorinox. Seguro que muchos de vosotros ya lo estáis descargando. Repito, tenéis un enlace en la descripción del vídeo. Pero antes de ir a descargarlo, por favor, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si ya conocíais el manual, si no, lo que sea, dejadme en los comentarios. También pediros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like. Suscribiros si no lo estáis, si ya lo estáis. No olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Vittorinox y de Wenger. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!